Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Oiga doctor, yo me siento mal, ya me duele aquí y me duele acá Lo único malo es que no dejo de silbar Oiga doctor, aunque se curará, es un problema Yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar ¿Y a dónde vas? Oiga doctor, que vas a hacer, a traer unos Porque me silbas, es que no Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' acá Y toda la noche no puedo silbar Oiga doctor, aunque se curará, es un problema Yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar Yo me siento bien, yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar Yo me siento bien, yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar Yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar Y yo se llaman por ahí, quien será un gran misterio, las que les va a rezar, a la inicia de aquel mundo. Y ya la gente de el pueblo, cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar. La roya del pescador, que no me regresará, y se durará el amor, hasta la eternidad. Y yo se llaman por ahí, quien será un gran misterio, las que les va a rezar, a la inicia de aquel mundo. Música Gracias por ver el video. Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar que tuve un amor sincero que se perdió en el mar. La doña del desplazador que jamás regresará y se durará un amor hasta la eternidad. Ellas sellaron por ahí, quien será un gran misterio las tantas rezarán a la iglesia de aquel pueblo. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias. 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 Cumbia. Gracias. 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 Ayer. Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió. Ayer sé que no has de volver. Ayer me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Música 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 Ayer, cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo Para nunca volver Música Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Que el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Música Ayer Sé que no has de volver Música Ayer Ayer Me sentí como en sueños Pues creí ser el dueño De tu corazón Música Ayer Ayer Cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Música Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Música El ayer El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Música Ayer Sé que no has de volver Música 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 Toda la vida hay compasio una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Música Música Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo rota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Música Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música 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 Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir Con las noches no hago más que repetir tu nombre Tu nombre es Isabel Música Isabel Música Isabel Música Isabel Música Isabel Isabel Música Isabel Música Isabel Voy a cantar una chunga A los que quieran bailar A los que quieran bailar A ritmo de güiro y de tumba Este es el nuevo compás Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante para gozar Música Música Váyanse moviendo para allá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Es bien importante para gozar Llegó mi compañera a la chunga Con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia Que importa si me hace gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Música 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 Váyanse moviendo para allá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Música 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 Bailemos a ritmo de chunga Este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso No se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Es bien importante para gozar Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Música Música Tienen que llevar bien el compás Música Música Allá en la orilla del mar Por el camino del sur En un pequeño jacal Vivía un joven pescador Desde muy niño llegó Sin nadie a quien conocer Y sin nadie que pudiera Aquel joven comprender Así el tiempo pasó Y ya creció el pescador Sentado estaba en la playa Mirando a su alrededor Cuando una mujer miró Que alegre se divertía Que alegre se divertía Con un perro que tenía Y de chico ella cuidó Música De lejos se la miraba Y de ella se enamoró Y cuando estuvo con ella Su amor le declaró Pero en una mañana A su lancha se subió Y ya nunca más volvió Aquel joven pescador Música Sonaron ya las campanas De aquel viejo campanario Su amada le va a rezar Por las tardes un rosario La choza se encuentra sola Sin luz y sin resplandor Solo se escucha llorar La novia del pescador ¡Cardor! Viva Matamoros ¡Cardor! ¡Vamos! ¡Ahí está melloto, quiero cantar y va matamorosa! 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 deck, de 설 publishers con esta análisis fácil. ¡Ahí está melloto, quiero cantar y va mamorosa! Ay, ay, yo también yo toco, quiero cantar arriba, matamoro No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Nadie lo invitó A la fiesta de Cleotilde Ni al copiaños del garrafón La múntura llegó al baile El guaje llegó también Se escucha una alegre cumbia Y se empiezan a mover Los sartenes y comales ahora se dejan ver Tenedores y cuchillos y las cucharas también El burrón estaba allá afuera y un cantarito además Pero llegó una cazuela y los invitó a pasar Y el garrafo muy amable disculpa si le pidió No necesito invitarte para eso tu amigo soy Mi casa es siempre tu casa diviértete por favor Hoy es día de mi cumpleaños y yo muy contento estoy Y el conjunto toca y toca y el porrón salió a bailar Con su amiga la cazuela todo el baile sin parar Y bailaba tan gracioso que su ritmo me gustó Bailemos todos amigos como bailaba el porrón Así No más Dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas y por qué Aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos no más en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas y por qué Aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos no más en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Tu alma empezará a despertar Oiga doctor, ya me siento mal Ya me duele aquí y me duele acá Lo único malo es que no dejo de silbar Oiga doctor, o que se curará Es un problema, yo me siento bien Pero de repente me dan ganas de silbar ¿Y a dónde vas? Voy a la... ¿Qué vas a hacer? A traer unos... ¿Por qué me silbas? Es que no... ¡Suscríbete! Oiga doctor, no puedo dormir, he volteo pa' allá, he volteo pa' acá Y toda la noche no puedo silbar Oiga doctor, ¿por qué se curará? Es un problema cuando yo me siento bien, pero de repente con ganas de silbar Oiga doctor, no puedo silbar Oiga doctor, no puedo silbar Oiga doctor, no puedo silbar Quiero que sepas que me gustas, que sepas que te sueño Si vieras como sufro quisieras ser el dueño De tus pensamientos y de todos tus caminos Eres mi noche y día, tú eres mi desvelo Quiero que sepas que me gustas Desde que te conocí Pregúntaselo a la luna Ella te hablará de mí Y quiero que sepas que me gustas, que sepas que te sueño Si vieras como sufro quisieras ser el dueño De tus pensamientos y de todos tus anhelos Eres mi noche y día, tú eres mi desvelo Quiero que sepas que me gustas Desde que te conocí Pregúntaselo a la luna Ella te hablará de mí Ay Sabonacito Música y 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